¿Quieres hacer el foco hoy mismo para no quitarlo? Sí, sí. Dime cuando estés. Pégaselo más, pégaselo más. Un café. Ahí estás, ¿quién está ahí? Escena uno, qué maravilla. La tengo. Ok, slay-up. Opi-up. Cinco, cuatro, tres cafés. Muchas gracias por ordenar. Stand-by. Subiendo. Adelante. Y... Ok, Jack. Ok, primero... Quédate quieto, quédate quieto. No, no. Quédate donde estás, por favor. Correte para atrás. Párate. Si eres tú el que le está generando un asombrado en la cara. Está mucho el director en el medio. No hay problema. Yo le dejo el café y me voy. Entonces mira el café cuando subas. Mira el café. Como que soplarlo un poquito. Eso, dame un poquito de tiempo para verte. Sopla un poquito el café. It's hot, it's hot, it's hot. And then you do it. Ok?